y hola chavos aquí les traigo una guía vídeo informativo este como se podría decir un vídeo que les va a servir bastante a toda la chavista farmera chino farm no como tener más de 10 cuentas por correo porque recuerden que únicamente puedes tener 10 cuentas por cada correo pero puedes tener muchísimas más como yo fueron vamos a verlo mira como puedes ver yo aquí tengo todos los servidores descargados bueno no todos no tengo el netherlands el link del inglés en español francés y el de hutch no tengo idea pero bueno yo tengo esto como puede ver en este tengo yo aquí mi cuenta principal la única que tengo yo aquí porque porque no quiero andar batallando andar buscando de tantas cuentas no lo lo tengo en este servidor como puedes ver en el servidor francois tengo el de los personajes que estaba usando en el servidor de hiperia y en el servidor de ruby o sea que tengo los de la serie de ruby y luego de la serie de hiperia no es aquí tan seccionado como puede ver ahí está no lo que viene siendo la tienda la chamana y el principal pues ahí está y en el servidor en español tengo los que son los farm o sea estos son los personajes que yo tengo de farme o como puedes ver tengo aquí 1 2 3 4 4 8 9 10 11 cuentas porque esta cuenta yo ya la había agregado antes de que me tienen la limitación a 10 cuentas por correo es por eso tengo aquí 11 cuentas no y en el servidor de english es donde tengo los personajes que estoy leviando a nivel 75 para las subidas o sea está todo seccionado loco todo seccionado bien bonito todo guapo todo bello todo hermoso y bueno como puede ver acá en el netherlands no tengo nada que es donde vamos a hacer la prueba como podemos agregar cuentas a diferentes servidores abajo en la descripción del vídeo hay un link de registro que dice registro para el servidor tiger ghost puedes usar ese link pero en el caso que tú juegues en el hiperia está el otro link que dice registro para cuenta de hiperia iberia etcétera 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 puedes usar ese otro no entonces qué vas a hacer vas a venir te vas a descargar estos cinco clientes que son los únicos que están en la región aunque no sé si no he probado con los demás a ver si todos los demás están en la misma región pero si probé con algunos que hay algunos que no están en la misma región o sea no puedes jugar no te aparece el servidor ni de arael ni del hiperia ni liberia ni nada de esos entonces pues para qué los quiero yo no no los descargue por eso pero bueno podemos tener 50 de momento no he probado con los demás ya si alguien quiere pues lo prueba no podemos tener 10 cuentas por cada cliente es decir este es el cliente del servidor pues este del tabú de mucho no como se llama de uchi es el cliente de ese ahí puedo tener descuentar en el cliente francés puedo tener otro en el cliente español otro en el cliente inglés otro y en el cliente de netherlands otro no entonces en realidad podemos tener 50 cuentas que eso ojo porque se viene una serie chino farm esto te va a servir bastante conseguir si juegas en el caso del tiger ghost conseguir 50 códigos bueno 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 va a estar algo muy complicado porque la mayoría de los creadores de contenido estamos limitados a entregar ciertos códigos en el caso yo los estoy sorteando ya sea por disco o puedes ver directos en twitch que también por cierto estoy haciendo los directos en youtube pero aquí no genera puntos del canal puedes ver directos en twitch generar puntos y canjear códigos 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 te puedes canjear hasta un código por día entonces pues bueno si quieres pues vas a tener que ir a ver 50 directos para poder para poder obtener códigos no es para tratar de evitar los bots ya te digo yo que los bots no van a tener esa paciencia no pero bueno vamos allá servidor netherlands que vamos a hacer en este caso como puede ver aquí lo vamos a dejar vamos a abrir una página de internet nos vamos a ir a cualquier vídeo 8 floriano en este caso pues éste como puede ver aquí está el link entonces como tú puedes ver cómo podemos saber nosotros pues fácil en ese le pone game force aquí tienes y buscas aquí en este caso el servidor netherlands que viene siendo déjenme lo busco aquí está netherlands y no va a cambiar el número de aquí arriba bueno las letras no que viene siendo nl lo venimos y le cambiamos aquí en vez de punto es le cambiamos a nl y se nos va a abrir en ese idioma ahora aquí es donde viene lo bueno meter el correo en el cual quieres pues que se metan las cuentas no en este caso yo ese es mi correo contraseña pues tu contraseña y código vamos a meter pues el código que me vas a pedir por instagram no o que hayas canjeado por puntos del canal en twitch o que te lo hayas ganado en los sorteos diarios de disco hay muchas formas de conseguir códigos pero bueno veremos y agregamos el código mamadísimo 5000 como puedes ver y ha agregado la primera cuenta la gente se confunde y piensa que con esto o sea que con este id se va a registrar no 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 ahorita vean bien esto es porque no quiero dicho pero bueno no me funcionó hecho pero bueno vas a darle aquí recargar la página de nuevo simona la mona y lo único que vas a hacer es cambiar este código no puedes agregar seis códigos por día aunque a mucha gente le marque error este mira como puede ver aquí me pide que me logue entonces vamos a venirnos a loguear porque me detecta que yo ya tengo cuenta creada con este correo entonces nomás me logueo y ya está entonces pues bueno creo que ya hemos entendido el temita de cómo agregar las cuentas y cómo cambiarlos y bueno no como puedes ver yo aquí no me salen las cuentas entonces cómo le vamos a hacer vamos a darle salir vamos a darle salir completamente a todo el cliente como puede ver ya no lo tengo abierto vamos a volver a abrir el cliente y ya deberían de salir las cuentas ahí es todo lo que tenemos que hacer es todo lo que tenemos que hacer entonces tenemos acá cerramos esta cosa biblioteca como puedes ver aquí en el netherlands ya me salen las dos cuentas que acabo de agregar una y dos entonces puedo seguir agregando más códigos más códigos hasta llegar a un máximo de 10 cuentas en esta región entonces si yo quiero por ejemplo en el inglés pues vas a volver a hacer exactamente lo mismo que hice yo primero vas a ir al canal de youtube morbido perturbante que donde está viendo este vídeo te vas a ir a cualquier vídeo morbido perturbante te vas a ir a la descripción vas a buscar este link y a este link le vas a cambiar pues obviamente que de punto es a en y se te va a poner en la región de inglés aquí ahora si metes tu correo metes tu contraseña y metes el código que te habrás ganado o que me habrás pedido o no sé dónde abrazar o el código pero bueno lo metes ahí no y así diez veces diez veces diez veces diez veces no entonces pues esto puede servir bastante para el tema de los farmeos para el tema de las alquimias para el tema de los eventos para almacenes para su vida para maléis para chingos de cosas para chingos de cosas nos puede servir esto así que bueno ustedes saben si lo aprovechan si lo hacen si quieren códigos pídame código por instagram o aquí o aquí en discord como puedes ver en la comunidad discord publicó vídeos y le hace una me gusta me mandas una foto por instagram de que le diste la me gusta y te pasa un código hay muchas formas porque también hay sorteo como puede ver aquí sorteos donde sorteo pues códigos con acceso al servidor tiger ghost en el caso de tweets pues en el en tweets por puntos del canal pues también puedes canjear los como puede ver puede venir aquí al chat siniestro cuando esté en directo le pones aquí abajo y aquí abajo te va a salir por lo que viene siendo canjea un código aquí dice código de acceso al servidor tiger ghost aquí dice mira con este código te pasa un código bla 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 y bueno no dos mil puntitos lo genera de volar de volar a los generas que bueno también aquí hay otro tipo de canjeos que te puede servir como le veo al 75 le veo al 61 le veo al 50 próximamente voy a meter le veo al 90 y 95 y bueno el vip que pues el vive para que no te salgan anuncios monturas por si juegas en tiger ghost este hoy montura este lo que viene siendo las subidas algunas subidas con 16 personajes y tiro 16 ítems tuyos guante ladrón por si juegas en el juego pues vamos y buscamos un guante citó para ti no que esto lo quiero hacer en todos los servidores pero de momento únicamente está para el servidor tiger ghost no tipo bueno ahí hay otro diferente tipos de canjeos y todas esas cosas no recuerden el horario de los directos aquí está marcado es todos los días a esta hora es decir que ahorita yo debería estar en en directo hace exactamente una hora de debí de haber iniciado directo pero pues no tuve chance no 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 tuve chance así que bueno así que bueno espero y este vídeo esta guía esta información valiosísima le sirva si te ha servido algo una buena me gusta una buena compartida una buena seguida una buena suscribir a este miembro del canal y suscríbete en tweets y haz todas las cosas pudientes y dóname y dame dinero así que bueno con que compartan el vídeo ya me voy por bien servido y que dejen una me gusta y un comentario y muy perturbante aclaro esto le va a servir mucho porque se viene una serie chino farm en la cual vamos a ocupar demasiados personajes bueno demasiadas cuentas así que por bueno y eso te va a vamos a ir y la